...su vivencia y con todos ustedes. Creo que hay situaciones en la vida que cuando nos suceden y las miramos de afuera, cuando le sucede a otra persona decimos yo no sé si esta situación la podría soportar, la podría realmente pasar y seguir adelante. Creo que hay esas situaciones donde uno puede realmente de ahí dar un giro en su vida y depende de la mirada que le demos. Si quedamos en ese dolor o si podemos levantarnos y transformar ese dolor en una fuerza positiva, que es lo que hizo Fabiana Pesteguía presentando este hermoso libro Sin tu latido después del fallecimiento de su hijo por un accidente y está acá con nosotros para compartir su historia. Bienvenida Fabiana. Hola, muchas gracias por invitarme, te agradezco mucho y bueno por dejarme transmitir este mensaje que como bien dijiste es un mensaje no de dolor sino de amor y como hacías referencia ante la partida de un hijo pensamos que no vamos a seguir viviendo, pensamos que no vamos a seguir respirando pero al cabo de la conmoción inicial que es, que siempre explico que es como que una bomba explotó en mi vida el día de que murió Auti, seguí ahí respirando, viviendo y... Tenías que continuar. Y tenía que continuar porque incluso hay papás al grupo al que pertenezco que se llama Grupo Renacer, hay papás que incluso dejaron de comer varios días, dejaron de hacerlo elemental y no se morían. Entonces creo que al seguir viviendo y como la vida no es lo que nos da sino lo que le damos, quise canalizar todo ese dolor inicial y ese sufrimiento porque no te voy a mentir, fue un sufrimiento desgarrador, no dejé de sufrir instantáneamente, pensar que podemos dejar de sufrir ante la partida de un hijo de una forma mágica es irreal, pero sí le encontré un sentido a mi sufrimiento tratando de ayudar a otros padres y a otras personas que pasan por una pérdida muy grande y que transformando ese gran dolor inicial en amor creo que es el mejor camino que podemos elegir. Y a mí me encantó, yo te vi en otras entrevistas y también sabía la referencia del libro y siempre te escuchaba hablar y digo, qué fuerza que tiene esta mujer. Yo tengo un hijo de 26 años y pensaba en tener que transitar el dolor de la pérdida de un hijo, justamente lo difícil y no sé si lo sabría soportar. Es que justamente es eso, yo en el primer capítulo hablo de la pérdida pero en capítulos más adelante hablo de que cuando perdemos un hijo no solamente tenemos que atravesar la pérdida de nuestro ser más amado sino también nuestro sistema de creencias explota por el aire porque en nuestro sistema de creencias no está la posibilidad siquiera de perder un hijo porque son ellos los que nos tendrían que despedir y no nosotros. Pero en realidad hay una psiquiatra en la que yo también me basé para escribir el libro que es Elizabeth Kubel-Ross que dice que ese sistema de creencias es un sistema ficticio porque de hecho miles de niños y jóvenes mueren a diario y son hijos de alguien. Entonces al reconstruirnos además de afrontar la pérdida de nuestro ser más querido tenemos que también reconstruir ese sistema de creencias que obviamente se rompe ante lo inesperado de la pérdida de nuestro hijo. Claro, de la situación. Y ahí estábamos viendo en la pantalla atrás las fotos de Bautista, de Bauti y fue hace muy poco, él fallece, para la gente que no conozca la historia fallece en un accidente a los 20 años. A los 20 años, después de 10 días de su cumpleaños, él cumplía el 14 de enero, el 24 de enero del 2020, murió en un accidente, sí, y bueno, un año y cuatro meses aproximadamente y yo a los 20 días llego al grupo Renacer, viajo hasta Buenos Aires porque acá no hay grupo Renacer todavía, la idea es abrirlo cuando pase el tema un poco de la pandemia porque yo me di cuenta que sola no iba a poder. Ante otras situaciones de mi vida, sí pude sola pero cuando murió Bautista, la verdad que fue la conmoción inicial fue tan grande que me di cuenta que necesitaba más ayuda de la que estaba recibiendo. Qué bueno eso de darte cuenta que necesitabas ayuda y que fuiste a buscarla, a pedirla, que tuviste esa fuerza que supongo que venía de él, ¿no? Bautista siempre fue un ser muy práctico, ahí lo cuento en uno de los capítulos del libro que cuando cuento de que él siempre me decía que los padres nos debíamos a los hijos y no los hijos a los padres, entonces él siempre me embromaba que cuando yo sea vieja no me iba a cuidar, me iba a dejar en un asilo porque el amor incondicional es hacia los hijos y no al revés. Y ese esfuerzo del que me hablaba Bautista tuve que hacer por Hipólito, que es mi otro hijo de cinco años, para no desgarrarme de dolor ante su muerte. En realidad la fuerza, como siempre digo, por ahí me dicen sí, vos tenés a Hipólito y por eso seguís adelante. Obviamente que Hipólito es mi motorcito, lo llamo yo, pero la fuerza que tengo para seguir adelante me la da Bautista. Seguro. Y haber podido transformar, como decíamos al inicio, ese dolor desgarrante en esa fuerza de amor para ayudar a otras personas, ¿no? Y sí, sé que te inspiraste también en la historia de Víctor Frank. Sí, fue el pilar. En realidad yo tomo las etapas del duelo de Elizabeth Kubel-Ross, pero empiezo a escribir el libro leyendo un capítulo de Víctor Frank del libro El hombre en busca de sentido. Hay un capítulo que él relata que él cuando estaba en los campos de concentración y no podía dejar de sufrir porque no sabía si su familia estaba viva, si su mujer que estaba embarazada estaba viva. Despojado de toda su humanidad, expuesto a temperaturas extremas. Él cuando no podía dejar de sufrir dijo que la única forma de seguir viviendo en ese momento era encontrándole un sentido a su sufrimiento. Y ese sentido a su sufrimiento le daba sentido a su vida. Entonces, ante la muerte de Bautista yo dije, bueno, yo no voy a poder dejar de sufrir ahora porque la muerte de Bauti me duele en cada poro de la piel. Pero sí pude encontrar un sentido a mi sufrimiento como dice Víctor Frank y eso me llevó a escribir las primeras líneas de lo que después se transformó en este libro que para mí es Bautista el que estuvo en cada palabra que escribí y que pude plasmar. ¿Y de siempre escribías o fue...? Siempre escribí desde chiquita, fue lo que determinó, como digo, mi profesión, periodista. Amo escribir. Creo que lo único que sé hacer bien, digamos, que me sale naturalmente es escribir. Pero siempre que comencé a escribir un libro, varias novelas, me gusta mucho la historia argentina, nunca había un tema que me llene el alma, la mente y el cuerpo como para terminar de escribir. Y justamente me encontré escribiendo, como digo en la introducción, el libro que nunca hubiera querido escribir. Claro, exactamente. Lo que uno nunca hubiera deseado, ¿no? Pero también supongo que, bueno, por algo suceden las cosas en la vida y estoy segura de que él fue y que es quien detrás te da la fuerza para haber escrito este libro y para seguramente a través de este libro y de muchas otras acciones que seguro tenés planificado por lo que estás diciendo, detrás de eso ayudar a otras personas, a otras madres, a otros padres. Todo el tiempo estoy en contacto con mamás y papás que perdieron hijos y siempre trato de ayudarlos en todo lo que puedo, además del grupo, digamos, porque creo que ese es un acto de amor que no lo hago por mí, porque no lo hago por mí, ni tampoco lo hago por Hipólito, sino que lo hago por Bautista. En cada reunión del grupo es Bautista el que está, en cada palabra de aliento es Bauti, o sea que Bautista para mí sigue vivo a través de esta tarea que me tocó. Y como siempre digo, lo que me llevó a escribir el libro fue que yo no podía dejar, no podía permitir que Bautista, que siempre fue amor en mi vida y siempre fue alegría y siempre fue algo lindo, quede en la anécdota de un pasado doloroso y en un último día que ni siquiera lo pude ver con vida. Entonces creo que ese camino de amor es el que me lleva a poder seguir adelante y a poder seguir con esta tarea que, bueno, que me apareció en el camino y que creo que es la mejor manera de honrarlo todos los días. Exacto. ¿Y cómo, en qué consiste este grupo Renacer? ¿Cómo es la ayuda? ¿Cómo es llegar al grupo? Es un grupo de ayuda mutua, no de autoayuda, es decir que los ayudados de hoy son los ayudadores de mañana, dicen los creadores del grupo, que es un matrimonio cordobés, que es el matrimonio de Berti, que crea el grupo hace 32 años cuando muere su hijo Nicolás, también en un accidente. Y es un grupo en el que ahora virtualmente nos conectamos, se lee un texto y no se trata, porque mucha gente me dice, a vos no te hace mal escuchar cómo mueren los hijos de otros. Claro, historias trágicas. No se trata de contar cómo murieron nuestros hijos, por supuesto, el primer día el que quiere lo cuenta, sino que se trata de la hora en más. ¿Cómo hacemos para vivir dignamente? Claro. De ahora en más. Para continuar. Para continuar y que ese amor de nuestros hijos se canalice a través de la ayuda a otros seres sufrientes. Entonces, dice Víctor Frank que el hombre que trasciende como ser humano es el hombre que se puede levantar por encima de su dolor para ayudar a otro ser sufriente. Que ahí está el sentido de la vida. Perfecto. Sí, la verdad que te escucho y la fuerza que tenés es tan inspiradora y motivadora y seguramente para tanta gente. Por eso te pregunté sobre el grupo Renacer, porque supongo que tal vez haya en este momento, este canal llega a más de 2.000 localidades y seguramente alguna mujer, algún hombre, en este momento sea escucharte una señal, ¿no? Sí, sí. Claro, una ayuda, un salvavidas tal vez. Viste que a veces escuchamos una palabra, escuchamos a alguien que nos da ese disparador y que puede ser justamente la ayuda que estaba necesitando. Por eso me parece bueno visibilizarlo, más allá de que me encanta este libro y que lo recomiendo que lo lean. Más allá, no tienen que estar transcurriendo, digamos, una tragedia para leerlo, sino es un gran aprendizaje porque es aplicable a cualquier otra situación dolorosa que pasamos. A cualquier tipo de pérdida, digo yo. Ni siquiera de un ser querido, sino también a pérdidas de relaciones sentimentales que nos pueden dejar muy mal, a la pérdida de un trabajo. Este libro pretende ser una palabra de aliento para todas las personas que tenemos que siempre atravesar por situaciones difíciles. Sí. Porque justamente como dice Víctor Frank, no podemos elegir por ahí lo que nos sucede en la vida. Si a mí me hubiesen dado a elegir el 24 de enero entre irme yo o que se vaya Bauti, obviamente no hubiese dudado en cambiar su lugar. Pero nadie me eligió, nadie me dio esa posibilidad de elegir. Entonces, ante la peor de las crisis y ante lo que no podemos manejar, sí podemos decidir qué actitud tomamos ante ellos. Exactamente. Con ese dolor, ¿cómo lo transformamos para algo? Para algo positivo. Que pueda ser positivo. Exactamente. Es como vos decís, cualquier dolor de cualquier pérdida. Y eso también es parte de la vida. Continuamente es un aprendizaje y es un crecimiento y las pérdidas, los golpes, los malos momentos, están ahí continuamente porque también depende de ir pasando eso, el ir como creciendo, evolucionando. Y más en estos tiempos de pandemia que, bueno, sabemos lo que estamos viviendo, nadie se esperaba lo que estamos viviendo. Realmente la vida es un desafío, la vida es un regalo, no es un derecho adquirido. Y creo que uno cuando tiene este tipo de pérdidas, siente y vivencia de que estar vivos es, como te dije, un regalo y que debemos honrar esa vida y por esos seres queridos que partieron más que nada. Yo siempre digo en el grupo, cuando hay un papá que está muy mal y que, bueno, que no quiere seguir viviendo, cuando recién llegan al grupo, yo les digo, siempre es lo mismo. Si nos dieran a elegir nuevamente, disfrutarle a nuestro hijo, un día, 20 años como yo, Abauti, 5 años, y no haberlos elegido nunca, todos nosotros, le digo a los papás que están en el grupo, decidiríamos vivir y sufrir todo lo que estamos sufriendo con tal de conocerlos. Entonces, si esa sería nuestra elección, que estoy segura que sí, lo que tenemos que hacer es transformarlo positivamente para poder ayudar a otras personas. Exacto, es así. Bueno, y cuéntame, esto salió hace muy poquito, así de dos meses. ¿Dónde la gente lo adquiere? ¿Ya están las librerías? Sí, está Editorial Duncan, es una editorial de Buenos Aires. Yo sé que tu programa se ve en muchos lugares, así que en la página Editorial Duncan está ahí. Se lo puede adquirir, pedir online. También acá en capítulo 1, y si no, se comunican conmigo a través de mis redes sociales. Estamos viendo tu nombre en la pantalla. Sí, esas son mis redes sociales, o sea, mi nombre. Buenísimo, tu nombre. Y más allá del libro, siempre digo que a mí lo que me salvó fue el grupo Renacer, porque si no, yo no hubiera podido escribir el libro. Capaz que no lo conocía Víctor Frank, porque es una de las lecturas obligadas del grupo. Así que independientemente del libro, las personas que estén pasando por una situación difícil y la pérdida de un hijo, se contactan conmigo y yo les puedo contactar. El grupo no tiene orientación ni religiosa, ni tiene personería jurídica. Tampoco tiene un costo. No tiene costo absoluto, es totalmente gratis. Somos todos pares, no hay coordinadores, no hay nada, porque la idea es que sea lo más abarcativo posible. Igual que en el libro, yo tampoco toco el tema de la religión, yo soy católica, pero como quise hacerlo abarcativo y hay mucha gente que no cree, y más en estas situaciones cuando pasa esto, mucha gente se enoja, entonces no toco el tema de la religión independientemente de mi creencia personal. Claro, exactamente. Bueno, entonces ahí tenemos la información para poder adquirir el libro. Sí, te lo recomiendo que lo leas. La verdad que te recomiendo que lo leas porque lo podés aplicar a cualquier pérdida que tengas en tu vida. Es como una formación también personal, ¿no? El encontrarse también uno. Uno mismo. Uno mismo y también aprender algo que las personas nunca aprendimos, ¿no? Tenemos un montón de aprendizajes y de conocimientos en la familia, con la escuela, pero nunca a manejar los sentimientos, las emociones y tener esa posibilidad también de saber que podemos reinventarnos y que podemos transformar y darle otra mirada a las situaciones que vivimos. Siempre podemos elegir el camino a seguir. Esa última de las voluntades humanas es solo nuestra y creo que siempre tenemos que tratar de elegir el mejor camino porque quedarnos en el dolor, en la tragedia, en el llanto, no es más fácil. Es más difícil. Entonces siempre tenemos que mirar, creo yo, positivamente las cosas y tratar de hacer algo bueno con lo que nos pasó. Muchas gracias. Muchas gracias a vos por la invitación y por la entrevista muy cálida. Muchísimas gracias. Muy inspiradora realmente. Acá te vuelvo a mostrar el libro. Y como todos los jueves que presentamos un libro, una recomendación, este es el libro que hoy, te estamos recomendando. Ahí lo vemos, sin tu latido. Nos vamos a ir a una pausa. Gracias, Fabiana. Gracias a vos. Nos vamos a ir escuchando un poquitito de música y al regreso vamos a estar conversando con la doctora Rosario Rafin. Ya sabes el tema, mandame un mensajito porque se viene caída de cabello. Nos va a contar qué tratamiento nos aconseja. Ya volvemos.